Chicos, vamos a hablar de la última hora del Barcelona, vamos a ver por ejemplo una noticia sobre el futuro de Leo Messi y lo último de Joan Laporta y las elecciones al Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos como siempre a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y a ver cómo el Barcelona está ahora mismo falto de un líder en el terreno de juego. La Supercopa de España reveló aspectos del Barcelona que habían pasado desapercibidos en el comienzo del año con las victorias consecutivas ante el Huesca, el Athletic Club de Bilbao y Granada. El equipo a día de hoy tiene muchas dudas y acumula problemas por resolver que van más allá del aspecto futbolístico. En los últimos meses se ha hablado de la fragilidad defensiva, falta de puntería y la poca capacidad de reacción del equipo cuando va por detrás en el marcador, pero poco se ha señalado que en el vestuario, aunque hay muchas estrellas y jugadores veteranos, no existe la figura de un líder. Comentó Antoine Griezmann tras la derrota en la cartuja. Hemos defendido mal las jugadas de los goles, nos falta hablar. Cuando sale el balón o cuando hay que empezar a correr, alguien tiene que gritar, lo que pasa a veces y otras no. Cada partido es lo mismo. El francés dejó ver entre líneas que además del problema del equipo para defender las jugadas a balón parado, no hay un jugador que dirija el equipo en esas situaciones. La acusación del principito puede estar dirigida a Marc-André Ter Stegen, Clement Lenglet o Ronald Araujo, quienes en teoría deberían ser los más atentos en ese tipo de jugadas. Pero la realidad es que el mensaje de Griezmann va mucho más allá del gol de Asier Villalibre y del partido frente al Athletic de Bilbao en específico. El ariete francés hace referencia a varios fallos del Barça que se han repetido a lo largo de los últimos años y a los que aún no se han encontrado soluciones. Si a las palabras de Griezmann se le suma la imagen que dejó el Barça antes del comienzo de la prórroga, separados en el campo sin apoyarse, la historia es aún más incómoda para los culés. La realidad es que no hay un líder, una voz de mando o una figura que motive al equipo en momentos oscuros y difíciles como lo fue el partido de Sevilla. Y esta situación, aunque tengas a los mejores jugadores en la plantilla, causa peores consecuencias al equipo que el hecho de, por ejemplo, tener mala puntería. En estos tiempos, cuando el Barcelona vive un momento crítico a nivel institucional que ha salpicado de diferentes formas al equipo, hace falta un Carles Puyol o un Xavi Hernández dentro del vestuario que sea capaz de motivar a una plantilla muy desgastada a luchar hasta el minuto 120 o hasta los penaltis que hace falta. Por el contrario, el Barça se ha encontrado ante la apatía y el descontento de quienes decían estar al frente del equipo. Con la baja a largo plazo de Gerard Piqué por lesión se ha notado más la falta de comunicación del equipo, al menos en el campo. El central cumplía con el papel de voz de mando, al menos en la defensa, y los culés lo han terminado extrañando. Los que sí están, Leo Messi y Sergio Busquets, han estado lejos de cumplir su papel de líderes y, de hecho, pocas veces dan la cara después de que los Blaugrana pierden. Su nivel de competitividad y calidad en el campo son indiscutibles. Esa es la razón por la que continúan siendo los jugadores más valiosos del Barça, pero es hora de que definitivamente den un paso adelante e intenten motivar a un equipo con más sombras que luces, sin apoyo institucional, por la falta de presidente y junta, y con un entrenador que, aunque intenta dar lo mejor, continúa sin devolverle el brillo al FC Barcelona. Por tanto, chicos, esto es una causa de los malos resultados del FC Barcelona en este último año. Vamos a hablar ahora, chicos, de un ex azulgrana de Eusebio Sacristán, y es que por fin ha abandonado la unidad de curas intensivas. Buenas noticias para el mundo del fútbol. Eusebio mejora y, tras casi un mes de lucha en la UCI, al fin sale de esa unidad. Según un comunicado de la federación que lleva su nombre, a partir de este momento iniciará la segunda parte de su recuperación y continúa ingresado en un centro hospitalario para continuar un proceso encaminado a conseguir, en la medida de lo posible, volver a la vida anterior. Las mismas fuentes han indicado que ya será él mismo cuando así lo considere quien responderá acerca de su estado de salud. Su familia insiste en su agradecimiento por el cariño y el respeto mostrados hacia Eusebio, tanto de compañeros y aficionados del ámbito del deporte como de los profesionales de los medios de comunicación y representantes de instituciones y entidades. El equipo médico ya le había retirado a Eusebio Sacristán el pasado día 9 de enero, el coma inducido, al que estuvo sometido de acuerdo con los protocolos habituales en este tipo de intervenciones. Y con buena respuesta por parte del afectado, que por fin ha salido, como decimos, de la UCI, grandísima noticia, el bueno de Eusebio ya ha superado esa fase en su recuperación. Vamos a hablar ahora, chicos, de Joan Laporta. Y es que esta semana debería haber sido la última del proceso electoral a la presidencia del Barcelona. Fiel al compromiso adquirido con anterioridad, Laporta repasó con el diario Sport los últimos acontecimientos en clave azulgrana. Por ejemplo, comentó el cumpleaños de Pep Guardiola, que hizo 50 años. Le preguntaron si le felicitó y él dijo que sí, que Pep es el mejor entrenador del mundo y además que está orgulloso de la relación que tiene. Sería muy bonito que algún día volviera al Barça, si lo ha dicho Laporta. Sobre el aplazamiento de las elecciones, le preguntaron si le ha perjudicado mucho más a él que a otros candidatos ese aplazamiento. Y comentó, hombre, estábamos muy bien posicionados para ganar estas elecciones. Habíamos hecho un buen trabajo y por los motivos que dijo la junta gestora, pues no se van a celebrar el 24. Sobre si está seguro que serán finalmente el día 7 de marzo, comentó, parece ser que sí. En cualquier caso, seguiremos trabajando para intentar ganar las elecciones. Sobre si cambiará su estrategia o no, comentó, no es lo mismo trabajar a una semana vista que a 7. Lo que vamos a hacer es llevar a cabo los ajustes necesarios en el equipo de la campaña, porque teníamos compromisos adquiridos solo hasta el día 25 también. Me refiero al presupuesto, así lo dijo Laporta. Le preguntaron si le convencieron las razones que dio Carles Tusquets en la última reunión y comentó, las he acatado con deportividad y con el respeto debido, pero no las comparto. No entiendo por qué no se podía votar el 24. Sobre si está en vigor el confinamiento municipal, dijo, la misión de la comisión gestora es organizar las elecciones y se podían haber hecho perfectamente. Y así lo dije en la reunión con Tusquets y los otros dos candidatos. El problema de movilidad para los socios que no tuvieran sede electoral en sus municipios se hubiera podido solventar perfectamente con el certificado de autorresponsabilidad emitido por la propia Generalitat. Sobre si le preocupa o no la pureza en el proceso electoral, comentó, tenemos que velar porque así sea, porque un cambio en las condiciones de la convocatoria puede dar lugar a impugnaciones. Yo me fío de lo que nos dijo la junta gestora que tiene un dictamen de un jurista de prestigio que ampara su decisión. Por tanto, chicos, esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Joan Laporta al diario Sport. Vamos a hablar ahora, chicos, ya para finalizar del futuro de Leo Messi y es que el barcelonismo se resiste a que Lionel tenga los días contados en el Barça, aunque la realidad es que a este punto el argentino se siente más fuera del Barça que dentro por todo lo que atraviesa el cuadro de la ciudad condala a nivel institucional y deportivo. Su silencio con respecto a la decisión sobre su futuro más los rumores y declaraciones diarias que lo alejan cada vez más del club de su vida no impulsan a creer que una renovación de su contrato esté cercana. Hay algunas razones para creer que Messi podría llegar al Parque de los Príncipes en julio, pero sin duda, las palabras que tienen más peso para creer en un posible traspaso de la pulga continúan siendo las de Neymar. Quien tras un partido frente al Manchester en la fase de grupos de la Champions League apuntó en palabras textuales quiero volver a jugar con él, seguro el próximo año tenemos que hacerlo. Y dada su relación tan cercana con Messi por todos los años que jugaron juntas en el Barça, no se descarta que el delantero brasileño tenga más información sobre su futuro. Precisamente a las polémicas declaraciones de Neymar ha reaccionado el nuevo entrenador del club de la capital de Francia, Mauricio Pochettino, quien se ha sumado a la lista de miembros del PSG que ven a Leo Messi vistiendo la elástica del cuadro parisino y comentó escuché las declaraciones de Neymar sobre jugar el año que viene con Messi, pero debo tener mucho cuidado con lo que digo de jugadores de otros equipos, apuntó el compatriota de Leo Messi señalando que uno siempre sueña con tener a los mejores jugadores. El PSG continúa perfilándose como el equipo con más posibilidades de hacerse con la ficha del mejor jugador del mundo incluso por encima del Manchester City de Pep Guardiola. Desde las palabras de Neymar los rumores en la prensa francesa no han cesado y en el club se ha confirmado el interés por el astro argentino. Leonardo, director deportivo del PSG, dijo hace poco que los grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG, pero por supuesto este no es el momento de hablar de ello o de soñar con ello. Y es que Mauricio Pochettino era el entrenador del español y estuvo muy cerca de tener a Leo Messi en su vestuario. De hecho el entrenador lo ha confesado recientemente desvelando que el acuerdo de préstamo entre culés y pericos por el astro de Rosario estaba prácticamente listo y terminó cayéndose a última hora y dijo al respecto Leo estuvo a punto de jugar con el español. Estaba prácticamente hecha la sesión antes del Joan Gamper contra la Juventus de Capello. Destacó el director técnico que terminó confesando que no estaba al tanto del voto del ídolo azulgrana sobre el mejor entrenador del planeta que entrega el premio de BES y comentó no sabía que me había incluido entre los mejores. Por tanto chicos esta es la reacción de un Pochettino que no quiere acabar de mojarse pero que tampoco ha cerrado la puerta a Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!